¿Qué estudia y cuánto van a ganar los estudiantes de la Universidad de Costa Rica cuando se graduan? Néstor, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando Contaduría Pública. ¿Qué tan fácil cree que es encontrar un trabajo cuando se gradua? Ojalá, sí, me gradúe y pueda tener un buen trabajo. Más o menos, ¿cuál es su expectativa salarial cuando usted se gradua? Sí, espero yo que más de 500, no sé, más del salario mínimo, algo así. Sí, espero que el graduado sea un poco más fácil, pero encontrar trabajo ahorita sí es difícil, digamos. Y así es de momento humano, como 400. Y de artes plásticas. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando cuando usted se gradua? Es un problema para el futuro, pero debí tocar 900, tal vez, no sé. ¿900? Sí, sí. Física. Sí, pues normalmente en mi área lo que es común es como para trabajos, tal vez en laboratorios o también enseñar, también a veces se presta. Difícil, porque como piden experiencia y así, y uno normalmente no la tiene, pues sí, es más difícil. No sé, tal vez unos 400, 500, digamos. Psicología, no sé, 350, 360, por ahí. Sí, bachiller en física. Expectativas, según había visto cuando entré, era con 400 a 500 mil colones, si me quedo con el bachiller. Pero si salgo y hago posgrado, sí puedo conseguir un mayor cantidad de ganas. ¿Cuánta teoría pública? 800. Bastante difícil, sí está complicado. ¿Y en cuántos años se va a graduar? Soy mi primer año, así que seis años. ¿Y crees que en seis años el pernambio es un poco diferente, o sea, se mejore? No, si se mejore no.